Sí, o sea, se sigue haciendo el casa por casa en distintos departamentos, generalmente en Capital, que es donde mayormente se está realizando esto, y se están viendo distintos operativos que se pueden llegar a generar durante las ocasiones de invierno, generalmente en lugares de puntos turísticos, donde van los chicos a jugar o distintas actividades que pueden llegar a realizar. Esto puede ponerse en distintos lugares para poder llegar. No solo a los chicos, sino también a los adultos, ya que la vacunación está destinada en general a toda la población. ¿Cuál es el DEC por meses? ¿Cuánto es lo que la gente se está vacunando? No tengo números precisos en sí en este momento, pero bueno, de acuerdo a lo que vamos sacando el día a día, y tenemos un promedio, y teníamos en enero 20.000 dosis, después fue disminuyendo, bueno, hasta llegar a 4.000, 5.000 dosis por mes. La verdad que es muy poco, de acuerdo a la población y de acuerdo a quién le va correspondiendo refuerzo. Esto estamos hablando de COVID, más que nada. Pero lo demás, y se están aplicando sobre 20.000 dosis por semana de vacunas de calendario. Hay un nuevo esquema en el cual, por ejemplo, si yo tengo menos de 50 años, no tengo ningún tipo de patología, me puedo vacunar al año de haber recibido mi refuerzo, al menos de una bivariante, que es lo recomendable, para poder generar esto. Y si tengo más de 50 años o tengo alguna patología en sí, no importa la edad, a los seis meses ya estoy en condiciones de recibir ese refuerzo. ¡Gracias!